En las últimas horas salió a la luz una noticia que tiene muy contentos a los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Se trata del regreso de Robert Downey Jr. como Iron Man en una nueva producción de Marvel Studios. Se dice que el personaje tendrá una aparición en la película de Black Widow que se estrenará el próximo año y dará inicio a la fase 4 del UCM. Recordemos que el personaje interpretado por Robert Downey Jr. se sacrificó en Avengers Endgame tras hacer el chasquido que salvó al universo del malvado Thanos. Después de eso se pensaba que los fanáticos no volveríamos a ver al personaje de Tony Stark en la gran pantalla. Pero ahora parece haber un pequeño rayo de esperanza con la película de Black Widow. En un reportaje del medio especializado Deadline se afirma que el actor Robert Downey Jr. regresará a su papel como Tony Stark en la película El Solitario de Black Widow que será proyectada en las salas de cine en el 2020. Sin embargo, se dice que esta aparición podría tener un secreto guardado. Y es que al parecer la participación de Iron Man en la película se trataría de una escena eliminada de Capitán América Civil War y no de una secuencia nueva de grabación. Esto tendría sentido debido a que, según varias fuentes, la película de Black Widow estaría ubicada entre los eventos de Civil War e Infinity War. Un periodo de tiempo desconocido para los fanáticos del UCM, el cual sería interesante precisar para la continuación de los eventos más importantes del universo cinematográfico. En cualquier caso, será emocionante ver nuevamente en la pantalla grande al personaje que inició toda esta locura por allá en 2008. Ahora cuéntame, ¿Cuál es tu escena favorita de Iron Man en todo el UCM? Como siempre, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!